La Seferita de la Esperanza presenta el sorteo Loto. Y compre su boletito por tan solo 10 lempiras en cualquier punto de venta Loto más cercano. Y ahora sí preparen su boletito de Pega 3 y me acompañan a pegar y a ganar. Les deseo muchísima suerte porque rápidamente conocemos el primer número ganador. Y este es el 13, segundo número, atentos, porque este es el 26, a continuación el tercer número ganador. Este es el 25, con gusto repito los tres números afortunados de Pega 3 en esta noche, son el 13, 26 y 25. Muchas felicidades. Hola mis jugadores, y en esta noche también les saluda Ivonne. Y como todos los días es un gusto presentarles a los representantes externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros juegos. Amigos, y les recuerdo que ustedes pueden adquirir su boleto de premiados Mix en cualquier punto de venta Loto más cercano, porque recuerda que dos números son mejor que uno. Conocemos rápidamente el primer número ganador de esta noche, su primer dígito 6, segundo dígito. Muy atentos porque este es el 5, primer número premiado 65. A continuación el segundo número ganador, su primer dígito 4, segundo dígito 2. Segundo número premiado 42. Repito nuevamente los dos números ganadores de esta noche, son el 65 y el 42. Muchas felicidades por multiplicar su dinero. Amigos, y llegó el momento de conocer el número ganador para la diaria y la jugada diaria más uno. Y como ustedes pueden ver en su pantalla, en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Y en esta segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y forma el número ganador, pero ¿qué les parece si me acompañan y conocemos el primer dígito seleccionado? Muy atentos todos porque este es 4, segundo dígito. Atentos. Es el 6, número ganador de la diaria 46, su símbolo de sueños familia. En el cuadro del cuerpo representado por la axila derecha, carta astrológica Pisces. Otros números relacionados 81 y 59. Ahora conocemos el número ganador para la jugada diaria más uno. Mire bien su boleto porque el número seleccionado es 1. Repito nuevamente, el número ganador de la diaria 46, familia, y para diaria más uno es el 1. Amigos, y les informamos que ahora todos los domingos a las 9 de la noche tendrán la oportunidad de ganar 75 veces su inversión con la diaria dominical. La cual consiste que habrá una máquina extra con 3 esferas, una color verde y dos esferas blancas. Si ustedes han acertado el número ganador de la diaria y es seleccionada la esfera verde en este momento, ganarán 75 veces su inversión. Les deseo muchísima suerte porque la esferita seleccionada es blanca. Bueno amigos, hemos finalizado por esta noche y esperamos hayan sido muchos los afortunados ganadores. Nos vemos hasta mañana. Las esferitas de la esperanza presentaron el sorteo loto.